Mira, y a una persona que queremos mucho y que nos encanta siempre verla en las actividades que hace, es Jacqueline Bracamonte. Estuvo en México visitando la ciudad para fungir como embajadora de una marca de tintes para cabello, pero allí decidieron preguntarle a los medios de comunicación sobre recientes declaraciones que hizo Elizabeth Gutiérrez, quien en su momento comentó sobre las revelaciones que hizo Jacqueline Bracamonte en su libro La Pasarela de mi Vida y que al parecer Jackie encuentra que han sido sacadas de contexto. Obviamente este libro de Jackie salió hace tiempo, pero después de un podcast, entrevista con Elizabeth Gutiérrez, ella dijo que Jackie estuvo con William Levy mientras ellos eran pareja y que la actriz, en este caso Elizabeth, se habría embarazado con la intención de atrapar al actor. Eso fue lo que dijo Elizabeth sobre Jackie, que parece que está saliendo de contexto. Que supuestamente había salido del libro de ella y ella quiere confirmar qué fue lo que ella dijo en su libro para que no se saque de contexto. Vamos a ver qué fue lo que dijo para que podamos comentar. Mira, yo todo lo que lo dije está en el libro. Por eso lo digo. No, y se los estoy aclarando para quien tenga duda, lo lea y se recuerde de lo que yo dije, porque luego ponen palabras en mi boca que no dije. Ahora, si hay alguien que quiera yo, que quiera o pretenda que yo hable mal de una mujer, jamás lo haría. Nunca lo he hecho, hablar mal de nadie, menos de una mujer y mucho menos de una mamá. Bueno, pues como todo en la vida, hay dos versiones, una de un lado y otra del otro. Y bueno, Jackie Bracamontes en esta ocasión rompe el silencio porque no había hecho un comentario que yo sepa sobre esta entrevista que hizo Elizabeth Gutiérrez. Bueno, ahí están las declaraciones de Jackie. Esperamos que todos los que estuvieron involucrados en este momento estén bien y cada cual siga su comino, ya cada cual está en otro momento. Y cada quien tiene su bella familia. Así que bueno, vamos a continuar con más.